¡Hola a todos! Muy buenas, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Con ganas de aprender un poquito más de cócteles? Seguro que sí. Es que el mundo de los cócteles es interminable. Es infinito. Fíjate que llevamos años nosotros, siempre hay un cóctel nuevo, siempre hay una fruta nueva. Y siempre hay cosas para aprender. Siempre, nosotros seguimos aprendiendo a día de hoy. Poquito a poquito, vamos haciendo ya cositas ricas para que la gente pueda sorprender y degustar en su casa. Y degustar en su casa y darse un caprichito de vez en cuando, que no está nada mal. ¿Qué propuestas tenemos hoy, campeona? Bueno, mi propuesta de hoy es con alcohol. Ya sabéis que siempre procuramos hacer un cóctel con alcohol y otro sin alcohol. Y bueno, es un cóctel internacional, yo creo que a todos os sonará, en Manhattan. Manhattan. Cóctel neoyorquino por excelencia. ¿Qué clase tiene Manhattan, qué cristalinas? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es como cuando, yo creo que vas en el avión, que dicen que el aterrizar en Nueva York, y dicen que es un aterrizaje increíble, todo de luces y tal, pues... Manhattan. Bueno, yo un poco poeta con esto de los cócteles, pero sí es verdad que tiene ese cristalino rojo. Sí, rojo, es muy rojo. Sí. Y a mí me gusta, a mí personalmente me gusta. Además es un rojo vermont. No es un rojo... Bueno, ahora lo vais a ver. Lo veíamos, lo vemos, es sencillito también de preparar, tiene tres ingredientes. Vaso mezclador. Vaso mezclador, hoy cambiamos y utilizamos vaso mezclador, que no se utiliza mucho, pero para estos cócteles es ideal. Es perfecto. O sea que hoy yo voy a aparcar la coctelera y... Aperitivo. Aperitivo trago corto. Muy bien. Voy a coger, bueno, me acercas por favor. ¿Cómo no? Una copita así un poco bonita para la ocasión. Vale. Yo traigo aquí el vaso mezclador, con los utensilios que me van a hacer falta. Traigo una euforia que se que te vuelve loca. Qué bonita. Con esa curva. Tallo así curvado. Venga pues. La ocasión lo merece. Vale. Entonces, como hemos dicho, necesito un poquito de whisky, vermú rojo y aquí tengo angostura. En este caso, bourbon. Unas gotitas de angostura, sí, mejor. Bourbon, vermú rojo. Muy bien. Yo voy a empezar enfriando la copa y enfriando el vaso mezclador. Nos interesa que ambas cosas estén bien frías, porque es un cóctel que se sirve sin hielo. Claro. Qué importante es eso, Yoli. Sí. Que esté bien frío, además, sí es verdad que estas cositas que tienen un poquito de alcohol, nos daremos menos la valoración alcohólica si tenemos en cuenta el grado de frío, ¿verdad? Sí. Entonces, en casa, nosotros ahora, bueno, ya veis, a ver, teníamos ninguna de las dos cosas frías y lo que vamos a hacer es, con el hielo aquí, darle unas vueltitas y luego con el vaso mezclador lo mismo. Si sois previsores, pues teniéndolo, como siempre decimos, en el frigorífico unas cosas frías. Y ya veis, a ver, las dos cosas frías, que no te parecen más fácil en el frigorífico Sí, en esa idea. En esa idea. ¿Veas a hacer ellas? No vamos a hacer las dos. No vamos a hacer nada. Bueno, y el vaso mezclador, como decimos siempre, los hielos, hay que moverlos para arriba y para abajo, que cambien de posición, que es lo que nos interesa, que suene. Hay pocos cosas más elegantes que una chica trabajando en un vaso mezclador. ¿Sí te parece? Sí, porque la cocerera es como lo más visto, pero un vaso mezclador, cuando hacemos bien ese giro... Sí, no, es elegante. Es verdad que igual al principio no sale el hacer esa, ¿verdad? Yo creo que cuesta un poquito hacerte el dedo... Sí, sí, el giro de la cuchara, porque la cuchara va girando con los hielos, pero es cuestión de práctica. Un poquito de práctica y enseguida sale. Sí, sale, sale. Bueno, yo creo que es suficiente. Ya se ve el vasito frío y lo que siempre decimos. Ahora, importante, detalle importante, hay que retirar este agua. Claro. Pásame una copita y así vemos todo ese agua que vamos a desechar. ¿Te parece? Me parece genial. Que igual no se aprecia mucho en casa, pero... Así es una manera de dejar claro la cantidad de agua que... Vaya manjata que íbamos a hacer si eso lo ponemos aquí. Claro, es que mira que cantidad de agua en un traguito corto, pues... Siempre existimos estos pequeños detalles, pero cualquier despiste, estás enfriando, ¿no? Te acuerdas de quitar el agua y en un trago de 15 centilitros, 10... Si dos, tres son de agua... Pues fíjate. Pues estamos hervidos. A que no siempre retirar el agua. Retirar el agua en el vaso mezclador, importante. Esta copita ya también la voy a vaciar. Muy bien. Para que veáis la fresquita que ha quedado. Y voy con los ingredientes, ¿te parece bien? Genial. Voy con el whisky. En este caso hemos cogido bourbon, ¿verdad, Pachi? Muy bien. Originalmente, el Manhattan lleva bourbon. Pero bueno, sí es verdad que con cualquier otro tipo de whisky también queda bien. La diferencia, ya sabéis, entre el bourbon y el whisky escocés es que se hace en la región de Kentucky, la región de bourbon. Tiene que llevar un 51% mínimo de maíz. Bueno, de alguna manera, cada país utiliza un poquito su materia prima, ¿no? En el caso del bourbon, evidentemente, Estados Unidos, pues el maíz por excelencia. Y luego, pues en Escocia, la cebada malteada. Que hay mucha gente que todavía en Malta dice, ¿qué es aquello que ganamos de hacer una España-Malta? No. La cebada malteada. Cebada malteada. Es que soy un pesado con la Malta, pero es que me vuelve loco todas las leyendas escocesas que hay alrededor del whisky y son geniales. Pues no es más que maltear el proceso de la cebada, convertirla en Malta. Es germinarla. Y, bueno, pues de alguna manera hay otros países que ya utilizan un tipo de... Sobre todo en Irlandas utilizan muchas mezclas. Sí, sí, sí. En cada país se hace un poquito de whisky acorde a los costumbres del país, como la debe ser. Yo les he entretenido. Cuéntanos. Oye, estoy formado y yo mientras he ido haciendo mi trabajo, ahora os cuento, porque tampoco tiene mucho secreto. El bourbon y el vermouth rojo a partes iguales y unas gotitas de angostura. Perfecto. Remover bien y servir. ¿Qué es que has hecho la papa ahí? De eso se trata, hermano. Qué bueno. Bueno. Mi Manhattan... Un twist con esta tablita por aquí... Para perfumarlo. Bueno, siempre solemos decir que los tragos cortos, sobre todo los aperitivos y así, no suelen llevar mucha decoración. Sí, es verdad, porque en una copa corta, si lo cargamos al final... No queda bonito. Es verdad. No queda bonito. Luego nos incomoda a la hora de beber y no queremos... Además, las copas cortas suelen ser mucho más de por sí, más delicadas, más bonitas. Claro. Más sencillitas. Y ahora las cogemos con más cuidado. Entonces, si encima tenemos ahí floripondios, como digo yo... La decoración tiene que acompañar. Eso es. En todo ese proceso de glamour que tienen todas estas copitas. Ahí va. Bueno. Bueno. Vamos a imprimir todo ese aroma, que es lo que nos interesa, y retiramos el twist porque no lo queremos para nada. Esta tablita por aquí. Y me quedo con una pinza. Ya tenemos frío y ya lo tenemos oliendo. Tiene todo ese aroma de la lima. Y me pide una guindita al borde, como buen aperitivo. Me va a pedir una guindita al borde, que no voy a tardar en ponérsela. Voy a elegir una que tenga... Ah, esta, esta, redondita. Bueno, cogemos la guinda en mitad de las pinzas y... Si lo cogemos... Eso sí que es verdad que alguna vez me ha pasado a mí, en mis comienzos. Si coges una guinda al borde de la pinza, al hacer presión, se te puede deformar. Claro. Si la coges en el centro, centro, pues bueno, puedes agarrar firme. La propia pinza te ayuda a que se mantenga. A que se mantenga, no se mueva y no se te deforme la guinda. Es una cosa confitada, al fin y al cabo tiene su delicadeza. Claro, tiene su delicadeza, entonces es importante cogerla. No en el extremo, sino centrarla bien en la pinza y eso nos da, además, mucha seguridad. Bueno, cortamos, pues eso. Yo creo que el que más os puede venir así a la mente es el dry martini, que se sirve con una oliva dentro. ... ... Manhatan. Pues me ha gustado todo lo que estáis. Vale. Pues a ver, que yo sé que hoy vienes... Hoy vienes... ...alcohol, los dos a la vez. Son hermanos. Los dos a la vez, que no se nos note que somos hermanos. Qué va. No, pues traemos una propuesta muy interesante, que se trata de crear dos frappeados, frozen, siempre que utilizamos y lo picado, acordaros que se suele decir frozen. En este caso vamos a intentar buscar una textura de granizado, pero con dos frutas como son. La fresa... ¡Qué ricas! Cercitas cortadas. ¡Qué ricas! Y... ¡Melocotón! ¡Melocotón! ¿Qué te parece? Muy bien. Luego le vamos a poner un poquito de limón y azúcar también, para que no se nos quede dulce y lo que decimos siempre en el programa... Ese puntito de acidez. ...que pocas cosas quedan mejor que algo agridulce. Si es un poquito afrutado, todavía más. Entonces, bueno, hemos pelado, tanto las fresas como los melocotones, troceaditos, y nos ponemos en marcha. Vale. ¿Qué vas a utilizar? Me pasas el azúcar. Vale. Y por aquí, donde llega aquí, tus botellas... Y una copita. Y tu angostura. Vale, en principio vamos a utilizar azúcar líquido. Azúcar de copita. Vale. Si ves por ahí azúcar líquido y limón, cogeremos... Lo tengo aquí. Perfecto. Vamos allá. Mira, vamos a coger una batidora y por un lado... ¿Cómo está? Eso es. Por un lado vamos a hacer de fresa. Vamos a coger bien. Bien de fresa, que no falte porque va a ser... Sin miedo. La base de la mitad del cóctel, podemos decir. Sin miedo. Ahí está bien. Terminamos con las fresas por un lado. Y ahora le vamos a poner un poquito de azúcar de los dos. ¿Qué te parece la idea? Vale. Al ser todo sólido, quizá a la batidora le cueste un poquito arrancar. Eso es. ¿Vale? Esa es la idea. Y si no, no pasa nada. También se le puede poner un poquito de agua. Pero como luego vamos a terminar con yo lo he picado, pues prefiero que tenga este concentradito, que esté sabroso. Ajá. ¿Y zumito de limón? Eso es. Vamos allá. El cóctel natural, natural, como la vida es el mismo, ¿eh, Pachi? Hoy sí. Hoy. Limón al medio. Este esprimidor. Corte. Y ahora sí que le vamos a poner... Me interesa que esté un poquito ácida, ¿eh? Sí. Un poquito de chispa ácida. Incluso igual otro limoncito le ponemos también. O sea, que el limón entero. Sí, lo podemos mezclar. Limón y lima. O sea, ya lo mezclamos. Depende mucho también del limón que nos dé, de la cantidad de zumo de limón. Sí, porque muchas veces no todos los limones traen el mismo zumo. Exacto. Este, por ejemplo, para lo grande que era, pues oye, me ha parecido que está un poco tacaño este limón. Vamos a coger una lima y lo vamos a mezclar. ¿Qué te parece? Vale. Estaba aquí esperándote. Perfecto. Gracias. Gracias. Te la he destapado. Listo. Uno. Los botones. Eso. Que ya están troceaditos. Retiramos. Listo. Azúcar de los dos. Listo. Ahí que tenga densidad. Y volvemos con la tablita. A ver si este limón es más generoso que el anterior. No lo sé. Vamos allá. ¿Cómo no sale este? Seguro que sí. Este ya tiene mejor pinta. Sí. El ministerio es más grande y más grande. De la tranquilidad. En realidad. ¡Ah! ¡Ah! 良 Y ya los tenemos ya poco a poco, uno por cada lado. Ah, me has puesto el vaso, perfecto. Sí. Y ahora se trata de ir mirando. Si tenemos la textura un pelín más espesa. Un pelín más espesa. Eso es. Tenemos que conseguir una espesura y un poco de puré. Sí, entre puré y granizado. Listo. Vale, pues. Y tenemos mitad y mitad. Entonces, me hacía la pena buscar esa textura porque os queríamos enseñar qué fácil es a veces jugar un poquito con la imaginación. En este programa tenemos mucha costumbre de buscar las densidades siempre de abajo arriba o de arriba abajo. Porque dan mucho juego o de lado a lado. Eso es. Pero en este caso hemos dicho, oye, ¿y si lo hacemos de lado a lado? Claro. Se puede. Claro que se puede. Solo es un poquito de trabajo con las batidoras y buscarle ese puntito de granizado que yo creo que es muy gracioso. Y luego, pues como era de melocotón y fresa, me he hecho una brochitita por aquí. ¿Qué te parece? Pues, perfecta para la ocasión. ¿Verdad? Brocheta con cachitos de melocotón y cachitos de fresa. Sin mucha complicación. Perfecto. Para lo de siempre. Si nos apetece darle un bocado mientras nos estamos tomando nuestro cóctel, pues... ¿Sabéis qué es lo más interesante? Ponemos una pajita por aquí. Y otra por allá. ¿Y qué pasa, Joli? Si hacemos esto... No os lo vais a creer. Probadlo en casa. No se mezclan los sabores. No se mezclan. Yo tomaría fresitas y tú tomarías melocotones. O al revés. Esto sería cóctel doble. Probarlo porque no cuesta nada. Ya veis que en un momento se monta enseguida con una batidora. Y el efecto es sorprendente. Mientras veis las fórmulas de hoy, yo ya casi me retiro, porque me da que he perdido. A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Cómo podríamos congelar una espuma? Joli. En eso estamos. Se puede. En la guinda de hoy lo vamos a hacer. ¿Verdad que sí? Aquí tenéis... Bueno, hemos visto alguna vez en el programa, para los que no lo habéis visto, hacer una espuma súper fácil, un poquito de emulsificante, batidora. Batidora que tenemos ahí. Lo repetimos. No cuesta nada. De seguida... Del cóctel que prefiráis. Listo. Os dejamos que elijáis vosotros. En la batidora. Y ya tenemos ahí esa espumita que es lo que nos interesa. Exacto. Que tiene un poco de apariencia de espuma de jabón. De pompa de jabón. De pompa de jabón. Perfecto. Ahí cogemos un poquito más. Esto sería. En este caso es el daiquiri. ¿Verdad, Pachi? Eso es. Y aquí se ve estupendamente... Yo creo que es uno de tus colores favoritos, ¿no, Yoli? Sí, sí. Yo no me cansaré de decir que el daiquiri para mí... Vamos allá. Bueno. Vamos a congelarlo. Esto la idea era una espuma, algo tan simple y tan... Como una espuma que parece una pompa de jabón de esa textura. ¿Cómo podríamos darle un poquito de frío para que siga manteniendo esa... Sí, ese frescor, ese... Eso es, pero de una forma distinta. Vamos a ello. Dejadlo, ¿eh? Dejamos caer en el nitro. En el nitrógeno líquido que tenemos aquí. Esto me enseñó mi amigo Diego. ¿Ah, sí? De Tenerife. Gran cocinero. Le mandamos un saludo desde aquí. Un crack. Me enseñó a hacer la espuma. Que también sale, ¿eh? Con lecitina de soja también sale. Lecitina de soja. Ahí lo tenemos. Nosotros lo hemos hecho con sucro. Entonces, como veis, solamente es dejar por un lado y por el otro un poquito también, como si estuviéramos creyendo. Se me quedan bailando en la parte de arriba. Eso es. Los dejamos un poquito. Que se selle bien. Se enfríe bien. Y es genial. Que es la función del... Genial. Del nitrógeno líquido. Este de temperaturas del nitrógeno líquido que está muy frío, muy frío. Y yo, si hay algo que nunca, nunca, nunca dejo de admirar, es una cosa tan delicada. O sea, me parecía que esta espumita de daiquiri. Si le ponemos una frambuesita encima. Bueno, pues yo en la mía también. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!